Estaciones de servicio llegaron a un acuerdo con los representantes de gendarmería. La intención es brindar abastecimiento de combustible en distintos puntos de la ciudad para hacer más ágil la recarga de los móviles de la Fuerza Federal. Justamente en estos momentos estamos haciendo una prueba piloto, dado que la necesidad de gendarmería es tener lugares de abastecimiento, más de lo que ya venía teniendo, dado que se retrasa mucho la carga. Entonces desde la Cámara hemos acordado con los colegas 11 puntos en el departamento de Rosario que van a aceptar la tarjeta YPF Flota que está teniendo gendarmería en estos momentos para moverse, para cargar combustible. Así que en estos momentos estamos haciendo la prueba piloto, que todo funcione bien, para que ya de acá en más ya puedan cargar en los 11 puntos. La intención es tratar de agilizar la movilidad y la operatoria de gendarmería. Sí, tal cual. Es un pequeño aporte de la Cámara Empresaria. Dado el trabajo que están haciendo, nos pareció que no teníamos que estar ausentes. Y bueno, de esta forma, hacer un pequeño aporte. Importante, ¿no? Poder seguir moviendo de esta manera, gendarmería, con la facilidad y aportando todo lo que se pueda para mejorar el operativo. Por supuesto, todo lo que sirva para mejorar el operativo nosotros estamos a disposición. Y en el momento que los integrantes de la Cámara de Expendedores de Combustible vinieron con la inquietud, hicimos la reunión con el comandante Pereira y en no más de 15 o 20 minutos se pusieron de acuerdo, distribuyeron los puntos. Los estacioneros saben que la ciudad de Rosario los tiene que recibir de la mejor manera las fuerzas federales, en donde con la presencia de ellos estamos logrando pacificar la ciudad, pero así mismo también somos conscientes y vamos a trabajar también con los estacioneros de seguir reconstruyendo el tejido social en cada uno de los lugares. Estas son las pruebas muy importantes porque demuestran que la ciudad de Rosario está para seguir creciendo y no vivir con el flagelo de los hechos delictivos. ¿Se mantiene el número de efectivos federales en la ciudad de Rosario? Por supuesto, y en el día de mañana está el secretario de Seguridad, Berni, en la ciudad de Rosario, va a recorrer la ciudad, seguramente a lo mejor presentará nuevos móviles y esperemos que esto siga en esta sintonía. El gobierno nacional le presta mucha atención siempre a la cuestión de la seguridad y sobre todo a la ciudad de Rosario porque hay un trabajo permanente. Y nosotros estamos viendo los resultados como cada uno lo está viendo en los barrios. Desde la cámara ustedes han notado un cambio de la situación porque precisamente los estacioneros eran uno de los blancos, ¿no? De la delincuencia diaria. Sí, totalmente. Lo que estamos viendo también que una de las problemáticas que realmente nos estaba azotando eran las motos que de alguna forma circulaban y era el temor que tenía nuestro personal, pero bueno, estamos viendo que ha disminuido, que la gente hoy circula con casco, que de alguna forma hay una diferencia considerable.